Video muestra el momento en que se volcó el autobús escolar de Ohio. Este video revela el dramático momento en que un autobús escolar de Ohio volcó debido a un choque con un Mustang que pasó un semáforo en rojo. A pesar del caos, los estudiantes atrapados en el autobús demostraron coraje mientras el conductor los guiaba hacia la seguridad. Ocho estudiantes y el conductor fueron hospitalizados, pero por fortuna, sus vidas no estuvieron en peligro. El conductor del Mustang, sin embargo, enfrenta graves consecuencias legales debido a su negligencia al volante. Este incidente nos recuerda la importancia de la seguridad en la carretera y la resiliencia humana en momentos difíciles. En un impactante video dado a conocer por la Patrulla de Caminos del Estado de Ohio, somos testigos del dramático momento en que un autobús de las escuelas locales del norte de Ohio volcó en el condado de Perry, un evento que tuvo lugar el 19 de diciembre del 2019, en una tranquila carretera estatal 13, en la confluencia con la ruta estatal 204. En ese día fatídico, la tranquilidad se rompió cuando un conductor de un Ford Mustang 1996 ignoró la señal de alto, atrayendo una tragedia inminente. El video recién revelado nos muestra aterrados estudiantes atrapados dentro del autobús escolar, sus voces desesperadas clamando por ayuda mientras luchaban por liberarse de la pesadilla. A pesar del caos y la confusión, el conductor del autobús demostró una sorprendente calma y les indicó a los jóvenes pasajeros que buscaran su escape a través de las ventanas y la salida de emergencia, si tenían esa opción. En medio de los escombros y los daños severos, los estudiantes lograron liberarse de su precaria situación, enfrentando valientemente la adversidad que se les presentaba. El recuento de heridos fue estremecedor. Ocho estudiantes, junto con el conductor del autobús, Danny Hub, un hombre de 74 años con gran experiencia, fueron llevados al Leaking Memorial Hospital. Afortunadamente, sus heridas no amenazaban sus vidas, aunque la angustia y el trauma eran innegables. Cabe destacar que había un total de 25 estudiantes a bordo en ese momento. En cuanto al conductor del Mustang, Joseph Thornton, de 42 años, no corrió con la misma suerte. Fue trasladado al Hospital Mount Carmelist con heridas graves. Las autoridades descubrieron que conducía con una licencia suspendida en el momento del accidente, lo que agrega una capa adicional de complejidad legal al caso. El incidente, como era de esperar, se encuentra bajo una profunda investigación y ha sido remitido al fiscal del condado de Perry para su revisión. Las autoridades debieron cerrar la intersección durante varias horas mientras se investigaban los detalles de este trágico episodio. Este impactante video nos sirve como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de la seguridad en las carreteras. Una fracción de segundo puede cambiar la vida de muchas personas. La valentía y el coraje de los estudiantes y el conductor del autobús son dignos de admiración, y es nuestra responsabilidad aprender de estas experiencias para evitar tragedias similares en el futuro. Conclusión final. En última instancia, la historia del impactante accidente del autobús escolar en Ohio nos deja con una serie de lecciones profundas. Nos recuerda la importancia de obedecer las señales de tráfico y conducir con responsabilidad, ya que las decisiones en la carretera pueden tener consecuencias devastadoras. Además, esta historia nos revela el increíble valor humano en medio de la adversidad. Los estudiantes atrapados en el autobús mostraron una valentía admirable al enfrentar una situación aterradora, mientras que el conductor, Danny Happ, demostró una notable calma y liderazgo en un momento crítico. En contraste, el conductor del Mustang, Joseph Thornton, nos recuerda la necesidad de cumplir con las normativas de tráfico y tomar en serio la responsabilidad de conducir, ya que sus acciones imprudentes tuvieron graves consecuencias. En resumen, este trágico incidente subraya la importancia de la seguridad en la carretera y la necesidad de que todos los conductores tomen medidas para protegerse a sí mismos y a quienes los rodean. También nos muestra la resiliencia del espíritu humano en situaciones difíciles, un recordatorio de que la unidad y la valentía pueden surgir incluso en medio de las circunstancias más desafiantes. Esto es DeTodito News. No olvides suscribirte. Gracias. 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 Gracias.